Yo quiero una que imposible de esas que ya no existen Que no ceden ante los ojos de la tentación y se retira si le insisten Aunque no es fácil su cuerpo contra el calor de un hombre se resiste Cualquiera nos entrega, le encanta que la conquiste Yo quiero una que comprenda la canción del mundo de mis utopías Que por hipocresía jamás me sonría, que no se prostituya, no te amo, yo la prefiero fría Que guarde una mirada triste pa' que entienda la mía Que no me ofrece a recitar palabras que a mí no me nacen Que no me quiera por cantante pero que cante mis frases Que por ningún motivo mis labios por otro lo reemplace Y que camine de mi mano orgullosa aunque mucho nos rechace Que le guste la música y que adore los tatuajes Que cambie los bares por mi presencia y el humo Que supere la moral pa' hablar el mismo lenguaje Y que se llame Juana pa' que rime con lo que fumo Mi han dicho que se esconde donde se perdió la verdad Que en un sitio chiquitico donde termina la inmensidad Que la verón bailar el mismo lenguaje de mi presencia y el humo Mañana debo esta ciudad Me han dicho que se esconde Donde se perdió la verdad En un sitio chiquitico Donde termina la inmensidad Que la vieron bailar De mano con la soledad Espérame allá Mañana debo esta ciudad Yo quiero una Que le haga el amor a mi retina Que su intención sea un caudal De agüita cristalina Que yo diga que esa chica conmigo combina Pa' desnudar su espíritu Antes de tocar su vagina Yo quiero una Que ponga a volar las mariposas en mi vientre Que me tome de la mano Que mis viajes pa' la luna Que si pasa uno más guapo No se me desconcentre Que yo la haré sentir Que como ella no hay ninguna Yo quiero una Que aplique y me enseñe buenos modales Que supere mi cariño antes que las redes sociales Que lea la riqueza Fuera de los bienes materiales Yo quiero una diferente Odio a las personas normales Me han dicho que se esconde Donde se perdió la verdad En un sitio chiquitico Donde termina la inmensidad Que la vieron bailar De mano con la soledad Esperame allá Mañana de esta ciudad Este es mi prototipo Si, 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 si Son my records Na babasico Y el alcahueta